El popularmente denominado dólar blue es un dólar ilegal. Cuando uno plantea un dólar ilegal, lo que observa es una contradicción de aquellos diarios de cuño liberal que teóricamente defienden el libre mercado, la libre competencia y la transparencia. Efectivamente no pueden hacerse eco de un mercado no transparente, de un mercado en donde existen serias sospechas que existen transacciones de carácter ilegal provenientes de lavado de dinero, provenientes de narcotráfico. Entonces creo que es muy importante observar claramente procedencia, origen y vigencia o mercado absolutamente transparente. Entonces creo que no puede ser un ariete que genere comportamiento indicador de la evolución de variables macroeconómicas una transacción de carácter ilegal para aquellos quienes no tienen el dinero debidamente registrado. Entonces creo que es necesario tener con mucha precisión quiénes son los que están detrás de ataques especulativos. En el transcurso del día de la fecha, como ustedes saben, a partir de las 15 horas de Francia, el ministro Axel Kicillof, en representación de la República Argentina, junto a quien es encargado de la unidad de renegociación de deuda, el doctor Hernán Lorenzino, estarán en un proceso de negociación de la deuda que la República Argentina mantiene con el Club de París, una institución que nació ya por el año 1956, que es un foro que lo integran 19 países y que a partir del inicio de este proceso de negociación existen diferentes cursos de acción respecto a la voluntad de parte de la República Argentina de establecer una condición de pago de deuda, pero que siempre atiende el interés nacional, esto es, la capacidad de pago efectiva en virtud del vencimiento de los servicios de la deuda pública en términos de capital e intereses. Como ustedes saben, la República Argentina tiene una proyección cercana a los 5.500 millones de dólares para este ejercicio fiscal y el próximo tiene una cifra aún superior, y en virtud de ello, los vencimientos programados por Argentina para el 2016 al 2019 tienden a ser decrecientes. En virtud de ello, el instrumento de pago debe ser compatible con el flujo de servicios de capital e intereses de la deuda que tiene la República Argentina. Esa es la condición básica de negociación que tiene el país y esa es la posición que va a establecer el ministro Axel Kicillof. Lo que quiero transmitir con esto es, todo proceso de negociación requiere acuerdo de partes y eso implica detalles que oportunamente lo podrá brindar el mismo ministro Axel Kicillof.